A veces repaso las horas aquellas cuando eras estudiante y tú eras la amada Que con tu sonrisa repartías estrellas a todos los mozos de aquella barriada A las noches tibias, a la fantasía de nuestra veintena de abriles felices Cuando solamente tu risa se oía y yo no tenía mis cabellos grises Íbamos del brazo y tú suspirabas cuando muy cerquita te decía mi bien Ves como la luna se enreda en los pinos y su luz de plata te besa la sierra Al raro conjuro de noche y reseda temblaban las hojas del parque también Y tú me pedías que te recitara esta sonatina que soñó Rubén La princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa Que ha perdido la risa, que ha perdido el color La princesa está pálida en su silla de oro Está mudo el teclado de su clave sonoro Y en un vaso olvidada se desmaya una flor Íbamos del brazo y tú suspirabas cuando muy cerquita te decía mi bien Ves como la luna se enreda en los pinos y su luz de plata te besa la sierra Al raro conjuro de noche y reseda temblaban las hojas del parque también Y tú me pedías que te recitara esta sonatina que soñó Rubén